Así es, la Escuela Provincial de Danza es de hijo presente en estizamiento dominical, bueno, hoy con los grupos de tango adolescente, así que, y bueno, nuestros abanderados y escolta, la verdad que para nosotros como institución educativa que se dedica al arte y la danza, es muy importante estar presente y compartir estos momentos con la comunidad. Bueno, ¿y qué estuvieron presentando hoy a la comunidad justamente? Bueno, el grupo de taller, el taller de tango adolescente, estuvieron realizando dos números, así que bueno, mostrando lo que nosotros hacemos a diario y bueno, compartiéndolo con todos, con los que aman la danza, con la comunidad, festejando y conmemorando un día más del bailarín santacruceño. Bueno, ¿van a realizar actividades más allá de este estizamiento? Sí, ya fue realizada el martes 14, conmemoramos el Día del Bailarín en el Auditorio del Complejo Cultural, ahí hicimos un reconocimiento a la trayectoria, al profesor Rubén Darío Suárez, bueno, muy emotivo, muy lindo, nos acompañó toda la comunidad educativa y colegas, amigos, alumnos, así que bueno, felices porque año a año sostenemos y valoramos este día para nosotros tan importante.